Durante la reunión del Comité Estatal de Protección Civil se emitió alerta amarilla para las regiones Oconusco, Sierra Mariscal e Itzmocosta por lluvias intensas durante las próximas 72 horas generadas por la onda tropical número 3. La precipitación de 75 a 150 milímetros nos comentan que podrían presentarse algunas puntuales superiores aisladas, estas podrían estar acompañadas también de tormentas eléctricas y chubascos. Así para las regiones restantes también estamos hablando que son de 50 75 y también algunas puntuales aisladas. Después de septiembre, junio es el mes más lluvioso para la entidad y aunque el balance general mensual del pronóstico climatológico marca precipitaciones por debajo de la media nacional, no se descarta un incremento. Es posible que se mantenga durante estos días estacionario básicamente, sin embargo se considera que para el día de mañana o el sábado ya pueda tener un movimiento hacia el oeste y desde luego, sin embargo, por lo mismo de la condición que tenemos ahorita en el Pacífico, del calentamiento de la superficie, bueno hay probabilidades de que también se genere un sistema de baja presión en los próximos días, lo que se estará manteniendo las condiciones lluviosas. Condiciones de precipitaciones que se extenderían en los días del 7 al 12 de junio. Ante el pronóstico, llamó a la población a estar atenta a las recomendaciones de protección civil y medios de comunicación, así como tomar las debidas precauciones, principalmente aquellos que habitan en zonas de riesgo. Daniel López, 10 Noticias.